Y Cimitarra le apuesta al cuidado del medio ambiente a través de la generación de energías limpias. Allí se habla de la construcción de un parque solar. Veamos. En Cimitarra se construirá el parque solar más grande de Latinoamérica. El proyecto ya fue presentado ante la administración municipal por parte de la empresa AES Colombia. El sector de Cimitarra es privilegiado por el tema de tener un bricho solar y una luminosidad solar bastante alta. Y ese escogido está dentro de los sitios escogidos para un megaproyecto que costa más o menos de 1.200 hectáreas, las cuales serían como finalidad instalar un gran parque solar aquí en nuestro municipio. Este proyecto es ambicioso. Es un proyecto que en verdad da mucho para Cimitarra, donde a medida que va a ser tiempo estamos bregando a que la parte ambiental sea algo de una cultura para la comunidad. El parque solar ocuparía un área aproximada de 1.200 hectáreas y se convertiría en el más grande de Latinoamérica. Es una iniciativa privada que busca la generación de energía a partir de fuentes naturales y amigables con el medio ambiente para luego ser suministrado a la empresa electrificadora de Santander. Con la construcción de este parque se busca cuidar y proteger el medio ambiente, generando energías limpias, pero también generaría 200 empleos para los habitantes del municipio de Cimitarra en su etapa inicial.